...que delincuentes ingresaron a las instalaciones de la sociedad Garibaldi y robaron los celulares a las personas que asistían a un evento en ese lugar ubicado al norte de Guayaquil. Tenemos las imágenes. Este es el momento que varios sujetos ingresaron hasta la sociedad italiana Garibaldi en el norte de Guayaquil y atracaron a las personas que en ese momento se encontraban en un evento. Se llevaron cuatro teléfonos celulares. La policía se hizo presente para empezar con las investigaciones. Ingresaron, se llevaron los cuatro teléfonos celulares. Inmediatamente las unidades llegaron al sector, se activaron, se armó una persecución hacia el sector del 9 de octubre. Según lo que dicen autoridades de seguridad, los sujetos se transportaban en un vehículo, el cual con el tráfico se perdió de vista. Un vehículo plateado, sin placas, con cuatro sujetos, llegaron a este local. Ingresan, le someten al guardia de seguridad, ingresan. Se llevan los cuatro teléfonos y salen inmediatamente. Utilizarán las cámaras de seguridad del lugar para poder identificar a los individuos. ¿Es el único local que han robado en esta modalidad? Primera vez que se ha dado en este sector este tipo de eventos. No se ha ocurrido anteriormente. Se informó Julio César Sal.